Presidenta del Consejo Nacional Electoral ha pedido al Congreso Nacional la ampliación presupuestaria para la compra de tecnología para las elecciones primarias. Urge que el Congreso Nacional de la República apruebe la ampliación presupuestaria para la compra de tecnología y así celebrar con transparencia las elecciones generales del 28 de noviembre próximo. Presupuesto para elecciones generales y un decreto de ley que mandamos usando nuestra iniciativa de ley para que nos aprueben un procedimiento especial expedito pero con las garantías de transparencia para ejecutar ese presupuesto y poder adquirir y contratar el sistema de transmisión en el plazo que marca la ley que es el 27 de julio próximo. También el CNE de manera colegiada presentó la aprobación de un decreto de ley que les permita un procedimiento especial y expedito con garantía de transparencia para ejecutar las estructuras presupuestarias. Luego que el cronograma electoral sigue su curso y urgen de la adquisición del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares y las huellas dactilares. El Congreso Nacional no solicitó un cronograma que detallara cómo sería este proceso de contratación del sistema de transmisión paso a paso para asegurar que en la fecha estipulada podamos contar con los servicios referidos. Ahora el presupuesto del Consejo Nacional Electoral está en manos del Poder Legislativo si lo aprueba o no el próximo martes tal como lo ha solicitado el órgano rector de los procesos democráticos en Honduras.